La necesidad de ustedes es real, palpable y consciente, pero también, crean, con ese perfil, con ese entendimiento que estamos viendo, nos estamos preocupando, como decía el compañero acá, porque no hacemos algo que los buses se quedaran a un lado, para que ya no vivieran acá, a conseguir más los pasos, eso estamos haciendo con el deporte del básquetbol, buscar un polo deportivo, organizarlo, tener una cancha alterna para que ustedes puedan echar los 21, esa es la misión que tenemos, por eso me decía el alcalde, bueno si no se puede, pues también nos respetamos, háganlo por escrito, ya que quieren el polo deportivo allá y quedarse acá, y acá en el centro, pues ustedes saben, el espacio no es apto, no da, no da, entonces esa es la intención que el alcalde no pudo explicarse un poquito de que queremos, el aval de ustedes, porque si estamos velando por ustedes, porque somos muy conscientes de la realidad, entonces creo que es lo que quisiera complementar, gracias por el tema señor alcalde, para el bien de ustedes estamos haciendo esto.